Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Parece que las aguas están volviendo a su cauce en Can Barça. Después del peor arranque de liga del club y la mala imagen sobre todo que da el equipo sobre el campo, poco a poco el Barça se está recuperando de su mal estado físico y mental. Ya ha habido reunión entre Piqué y Bartomeu. Tampoco es una coincidencia las victorias a domicilio en Getafe en Liga y ante el Inter de Milán en Champions. Sin duda, el Barcelona está de vuelta. Pero ahora atentos a esta noticia. Las elecciones presidenciales del club blaugrana están a la vuelta de la esquina y la directiva quiere dar un golpe sobre la mesa haciendo el mejor fichaje de la década. Se trata de nada más y nada menos que de Kylian Mbappé. En la reciente gala de The Best preguntó a De Jong delante de todo el mundo por el Barça y cómo se vive ahí. Y fuentes cercanas al PSG aseguran que el acuerdo con el jugador y su padre es total y que el PSG ya ha elegido quedarse con Neymar y traspasar al Astro Galo sobre todo si no gana la Champions League esta temporada. Esto ha sido mi notición de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.